José Ricardo Ordóñez Hernández se fue designado como nuevo gerente del Hospital del Municipio. Sonzón TV Noticias tuvo la oportunidad de hablar con él sobre cómo encuentra el centro médico y cuáles son sus metas y retos para los próximos cuatro años. El ahora funcionario del Hospital San Juan de Dios de Sonzón tomó cargo el pasado 16 de abril y por ahora ha establecido encuentros con los empleados en procesos de empalme y socialización del estado actual del hospital. En Sonzón TV Noticias nos encontramos con el actual gerente del Hospital de Sonzón recientemente nombrado por el señor alcalde Juan Diego Zuluaga, José Ricardo Ordóñez, a quien le damos la bienvenida a Sonzón TV Noticias, pero igualmente al municipio de Sonzón y lo invitamos a que se presente a la comunidad del municipio. Hablemos un poco también de ese recorrido que ha tenido en el sector de la salud y esa experiencia laboral. Creo que sí, un saludo muy especial para toda la comunidad sonzoneña que nos ve, un agradecimiento muy especial a nuestro canal. Lo primero es contarles que estoy supremamente feliz y contento de llegar a este gran municipio. Digamos que desde que llegué confirmo lo que tanto se habla en otros sectores de Antioquia, que es de la amabilidad que toda la comunidad sonzoneña tiene y así me he sentido desde el día de ayer, martes 16, que tengo la fortuna de ser gerente de esta gran institución. Contarles un poquito, llevo 16 años trabajando, de los cuales 14 han sido siempre en el sector público. La vida me ha dado la gran oportunidad de ocupar diferentes cargos dentro del sistema de salud. He sido secretario de salud en el municipio de Sabaneta, director en salud pública en algunos municipios como Itagüí. Acompaño también el municipio de Envigado, de donde vengo recientemente. Y, digamos, dentro de la parte de gerencias fue gerente del hospital de La Ceja en un periodo anterior. Digamos, esa posibilidad he tenido de llegar allí, pues, puesto que he tratado de formar siempre en el ámbito de salud. Yo soy enfermero profesional de la Universidad de Antioquia. Posteriormente, soy abogado especialista en gerencia y magister en administración en servicios de salud. Conocimientos que vengo con toda la disposición a ponerlos al servicio de esta comunidad, de este hospital. Y, obvio, asimismo, también aprender del gran conocimiento de las personas que llevan muchos años en esta organización. Bueno, hablemos un poquito también. Estaba en ese proceso de empalme, me imagino que con la gerente encargada, Jessica Duque. ¿Cuáles han sido esos primeros hallazgos o cómo ha encontrado usted el hospital? Y también, pues, también hablar de esas sedes que tenemos en el Magdalena Medio. Claro. Bueno, la recepción. Estamos en este momento en un proceso de empalme con la doctora Jessica. A quien quiero transmitir, pues, un mensaje de agradecimiento por su gran disposición, por la entrega absoluta que le dio a esta institución durante estos meses, que la recibió en una coyuntura bastante compleja, pero que, digamos, gracias a toda su disposición, es una institución que se ha evidenciado que ha venido evolucionando y transformando ese servicio al cliente. A ver, recibimos una institución que, en medio de las dificultades o situación de la salud, que no sólo no afecta al municipio de Sonzón, sino a todo el territorio nacional, es una institución que se ha logrado mantener avante en general, como, por ejemplo, es una institución que actualmente estamos sin riesgo fiscal y financiero, que la nómina y la seguridad social y prestaciones a nuestros empleados están al día y que, de alguna manera, presta un servicio día a día eficiente a la comunidad. Venimos con todo el propósito y estamos tratando de identificar esas brechas de mejoramiento de servicio que ya cada líder de proceso nos lo ha seguido identificando, como fortalecer algunos canales de atención, que las personas puedan acceder de mayor facilidad a nuestra institución y, de manera muy puntual, que es nuestro reto principal, es que el proceso de calidez en la conexión entre el profesional hacia las personas sea de persona a persona y cada vez sea con más amor y calidez, sin descuidar la calidad que, por cierto, ya nos caracteriza. Tenemos dos sedes alternas en el Magdalena Medio, en las cuales vamos a tener la oportunidad de visitar de manera presencial en próximos días para darnos una idea general de cómo está y la intención es identificar qué tenemos y, por visión de la Administración Municipal, el Plan de Desarrollo es tratar de buscar la manera de potenciar toda esa zona que también es zona que demanda servicios de salud de manera continua. Precisamente, ¿cómo lográs llegar a una zona rural que es tan amplia como el municipio de Sonzón y que la población en estos sectores también es tan importante? ¿Cómo lográs llegar a los ríos verdes, a los corregimientos de la zona fría y al Magdalena Medio? Sí, este es un municipio que se caracteriza por su gran tamaño, es el municipio, digamos, del oriente más grande, con sus más de 1.300 kilómetros que tiene, razón por la cual es un reto, pues, llegar a todos los espacios y poder garantizar el derecho a la salud. Tenemos que fortalecer todas las brigadas que hasta el momento se vienen haciendo con nuestra unidad móvil, poder llegar de manera frecuente y oportuna al lugar donde se necesita y en el momento venimos desarrollando a través de la Secretaría de Salud, gracias, pues, a la gestión de nuestro secretario actual, operando el hospital, buscando cómo se incorporan unos equipos, digamos, básicos de atención en salud con los cuales ya se van a distribuir en diferentes sectores que más adelante conocerán, que conocemos como territorios y microterritorios, que lo que hacen son unos diagnósticos locales en las familias para poder canalizar hacia los servicios de salud, llevando, digamos, la institucionalidad hacia las personas, que es una estrategia que parte desde la Secretaría con aportes, pues, del Ministerio y que van a estar en beneficio de la comunidad y que con seguridad más adelante ya les vamos a detallar. Llega usted al Hospital de Sonzón, pues, viene en el sector de salud desde hace varios años, como no lo contó, con experiencia, digamos que en un momento de coyuntura, porque se cae la reforma a la salud y también, digamos, que hay unos decretos que han anunciado desde el Gobierno Nacional de unos giros directos de los recursos a los hospitales, a las clínicas. Digamos, ¿esto en qué puede favorecer o desfavorecer la gestión para el Hospital de Sonzón? Sí, la reforma, como bien sabe, la comunidad, pues, ya no tuvo trámite, pues, en el legislativo, sin embargo, vemos que el Gobierno Nacional, a través de decretos y actos administrativos desde el Ejecutivo, quiere tomar algunas acciones. Nosotros, como institución, lo que buscamos es que finalmente esté el mejor beneficio como entidad descentralizada del Estado, porque recursos que nos entren de manera directa, pues, van a estar al servicio de la comunidad. Se ha escuchado, pues, de manera especulativa, muy bien lo decía, unos giros directos por parte del ADRE, sin mediar a través de la EPS. Habría que ver las condiciones de autorización bajo, digamos, qué tarifas o cómo funciona, pero, pues, todo recurso que llegue de manera directa a la institución, pues, va a ser muy adecuado porque garantiza la oportunidad en la entrega y, asimismo, la inversión en comunidad. Esa es una perspectiva. Y el otro enfoque grande de la reforma que cayó, pero que creemos que se va a hacer también a decreto, es la puesta en marcha de los EVAS o equipos básicos de atención en salud, que es la creación de unos grupos, digamos, de profesionales que van a estar dispersos por diferentes espacios, que era lo que ahorita le mencionaba, que muy posiblemente acá en Sonzón vamos a aprovechar eso para poder atacar la ruralidad y los espacios dispersos. Bueno, hablemos también de esas dificultades que ha presentado el Hospital de Sonzón, pues, me imagino que no son ajenas y exclusivas al municipio. El tema del acceso a las citas médicas generales, hemos visto, pues, que en los últimos días la doctora Jessica, pues, ha trabajado en ese tema, pero, digamos, que a la gente le toca madrugar mucho, hacer muchas filas, incluso, pues, otros temas. Y también, digamos, que esos factores, cómo solucionar esos pequeños detalles que quizás mejorarían la atención de los pacientes y el acceso a la salud. Claro, acá, digamos, dentro de este diagnóstico inicial, ¿qué hacemos? Si bien todos los servicios van a ser susceptibles de mejoramiento, es bueno e importante contarle a la comunidad que la prestación de servicios de salud es una corresponsabilidad ante nosotros como organización y también con respecto a la comunidad. Nosotros siempre vamos a querer, obvio, una mayor oportunidad de atención y en eso nos vamos a concentrar en llegar. Pero la consulta médica general la estamos casi dando en un 80% para el mismo día y máximo nuestra oportunidad en la entrega de consulta médica general, que es donde más demanda de servicios tenemos, está un día cuando la norma nos habla de un máximo de tres días y si, pues, se hace el ejercicio mirando en otros ambientes pueden llegar hasta los 7, 10 días. Pero lo importante es concentrarnos cuál es la experiencia de servicio que nuestros usuarios desean con el hospital y a lo que están acostumbrados. Vamos a tratar de fortalecer mucho el proceso de humanización, calidez en la atención y en los canales de acceso para que la persona, la parte rural que desea venir de manera presencial lo pueda gestionar y potenciar también canales virtuales para que se pueda hacer de manera fácil desde la comodidad de su hogar y se evite venir a la institución a hacer esas filas que de pronto en algún momento se puedan presentar. Gerente, ya para finalizar, hablemos un poquito de esas metas y esos proyectos y ese plan de gestión para el hospital. Sabemos, pues, que lleva dos días en el municipio que está en ese proceso de empalme de conocer el hospital y los funcionarios, pero quizás hablemos un poco de ese tema y también de lo que se ha venido hablando desde hace días y es que al hospital lleguen especialistas que evite que los usuarios, no solo de Sonzón, sino de los municipios cercanos como Argel y Nariño, pues, se tengan que desplazar a Medellín o Río Negro. Bueno, sí, bueno, estamos en un proceso de construcción, obvio, todavía es susceptible de varios cambios. En este proceso de construcción del plan de gestión para los siguientes cuatro años van a haber momentos de encuentro con la comunidad, con los profesionales, con la administración, para que sea un plan de gestión que incluya las intenciones, digamos, de todos los ambientes que son los afectados. Tenemos unas líneas claras. Una, digamos, de cara al cliente externo, que es la comunidad, y otras de parte del cliente interno. Por parte de si el cliente externo, es lo que ahorita reiteramos, es tratar de fortalecer lo que son brigadas de salud y llegar de manera puntual, con equipos básicos de atención casa a casa, es decir, llevar la institucionalidad a las personas, pues, teniendo en cuenta la ruralidad. También dentro de ese sector, vamos a visitar los espacios que tenemos en el Magdalena Medio, para tratar de potenciar la sociedad en infraestructura y tecnología, para que se cuente con los recursos para una atención de servicios con mayor calidad y mantener el equilibrio financiero que ya está, pero mantenerlo en el tiempo y potenciarlo. Con respecto a los especialistas, pues, acá hay algo que viene funcionando ya hace un gran tiempo, que ha sido una potencialidad, que es la puesta a disposición de especialistas a través de un servicio de telemedicina, que funcionó y que creció mucho, también ahorita aprovechando la pandemia, pues, son espacios que no se pueden perder y, por el contrario, digamos, tratar de aumentar y potenciar dentro de las especialidades que lo permite. Estamos en el análisis de unos proyectos muy buenos que ya la doctora Jessica dejó en gran medida avanzadas, como buscar la dotación para un quirófano que tenemos, porque con un quirófano dotado, pues, vamos a tener la oportunidad de desarrollar algunos procedimientos que no nos implica desplazarnos a otro municipio, sino que acá mismo se puedan operar. Eso es un proyecto que la doctora logró dejar avanzado. Entonces, digamos, ahí vamos a tratar de aumentar la oferta. Y el segundo espacio que les decía y que es uno de los que voy a tener mayor compromiso, es tratar de lograr una cohesión muy importante para la satisfacción y el beneficio también de nuestro cliente interno, es decir, de todos nuestros empleados, donde las personas todos los días se levanten con ganas de venir a la institucionalidad, a la institución, porque cuando uno se levanta y viene contento al trabajo, pues, a sí mismo lo refleja en sus procesos de atención. Entonces, al fin y al cabo, estamos bien como institución y se refleja hacia toda la comunidad del municipio. ¿Cómo lograr recuperar la confianza de los usuarios que quizás se ha perdido un poco por el tema que pasó con la gerencia que ya salió? Eso es, pienso que es algo muy importante y te agradezco por reiterarlo, quiero transmitirle a todas las personas que nos ven en este espacio en que esta administración ha tratado de buscar, digamos, y perfilar para los diferentes espacios las personas con la idoneidad o la competencia que transmitan esa confianza a la comunidad. Pues, de ahí parten, se dieron cuenta de manera pública, el proceso de elección o mi llegada acá, se va a través de la convocatoria pública de un reclutamiento de hojas de vida, donde hubo un proceso riguroso de evaluación de competencias, donde finalmente, luego de como 13 personas que se postularon, pues, tuve la fortuna de haber sido elegido. Desde allí parte la visión del presidente de junta directiva de dar esa confianza. Quiero, ya voy a estar durante un periodo institucional de cuatro años, donde vamos a hacer una labor ardua, tenemos un equipo de trabajo con altos estándares de conocimiento y es volver a fortalecer esa confianza y garantizar que el Hospital San Juan de Dios del municipio de Sonsón es de los sonsoneños y que debe ponerse al servicio de todos y así lo vamos a hacer y a garantizar, demostrándoles que nuestros servicios siempre van a ser brindados con calidad del servicio, que estén tranquilos, que las personas acá son las más idóneas para estar con oportunidad, es decir, en el tiempo que se necesita, la atención y con una gran calidez y humanización en el contacto con ellos. Muchas gracias, señor gerente. Muchas gracias a usted y por acá siempre bienvenidos.